en sintonía contigo el helénico el teatro también se escucha serie producida por el centro cultural helénico y radio educación escúchanos los jueves de seis y media a siete de la noche la comunidad teatral en múltiples escenarios sus creadores públicos diversos y el teatro en sintonía contigo un artista es completamente amoral en el sentido de que será capaz de robar tomar prestado mendigar o despojar a cualquiera y a todo el mundo con tal de realizar una obra william fochner el teatro también se escucha en sintonía con el centro cultural helénico y la gran variedad de montajes artistas y obras que pueden encontrar durante los siete días de la semana en sus diferentes espacios en esta ocasión dedicada a dramaturgias ambulantes un ciclo de artes vivas es una invitación para acercarse al desafío de propuestas insólitas que desconciertan asombran inquietan y transforman vengan los lunes a las 8 de la noche al foro la gruta del helénico para encontrar un conjunto interdisciplinario de artistas que despliegan la potencialidad del cuerpo como forma de expresión en las artes vivas para conocer más del significado y la historia de dramaturgias ambulantes elena reina conversó con itzel raso y con darlin lucas directoras intérpretes actrices productoras creadoras interdisciplinarias que nos hablan de sus montajes dejemos que sea itzel raso que nos que es dramaturgias ambulantes que se presenta en el foro la gruta del helénico dramaturgias ambulantes es un ciclo que se lleva presentando de manera interrumpida desde el 2017 es decir cumplimos cinco años justo en esta emisión que es nuestra quinta emisión que ha sucedido de manera independiente y autogestiva a lo largo de cinco años convocando artistas multidisciplinarios de danza de teatro y de performance a presentar espectáculos diversos en diferentes foros independientes de la ciudad de méxico se llama dramaturgias ambulante porque vamos de foro en foro año con año hemos arrancado así como presentándonos por lo menos en tres foros independientes distintos este año por la pandemia la movilidad se reduce pero lo haremos en dos modalidades modalidad presencial y modalidad virtual es un ciclo de artes vivas que reúne artistas año con año han hecho como un circuito por espacios independientes la idea de este ciclo surge de la necesidad de dar visibilidad promoción y difusión a espectáculos de creadores tanto emergentes como consolidados de la escena mexicana todos esos artistas que tienen una poética una estética propia que tienen un lenguaje que tienen años trabajando pero cuyo trabajo no se conoce o sea cuántos digamos artistas hay que dices bueno es que es un genio pero nadie lo conoce y por qué no pues porque digamos que el gremio teatral se ha segmentado mucho a lo largo de los años que le ha dado el foco de atención a unos cuantos y esos cuantos podemos nombrar 10 más de 10 20 artistas mexicanos entonces dramaturgia surge con esa necesidad de buscar a estos artistas que están creando por su cuenta que están creando autogestivamente y darles una plataforma de promoción y de difusión de sus espectáculos darlos a conocer así es como surge la idea de dramaturgias ambulantes es interdisciplinario porque hay muy poco espacio en la ciudad de méxico para la interdisciplina ahora ya cada año se agrega la categoría de interdisciplina pero por muchos años esa categoría no existían o hacías teatro o hacías danza o hacías música entonces para aquellos que nos gustaba mezclar disciplinas conjugarlas y todo pues era muy difícil encontrar espacios para presentar nuestras obras y dramaturgias ambulantes es justo ese espacio donde los artistas pueden presentar sus espectáculos y lo que ambulantes hace y ha hecho a lo largo del tiempo es que ha hecho convenios con muchos foros que nos han alojado y este año nuestro host es el centro cultural eléctrico el que nos va a apapachar y a dar lugar y espacio este año son seis funciones son nueve artistas divididos en las categorías de danza en danza tenemos a melba olivas a aimeira sema emoye ruiz del sol daniela vázquez y gabriela guerra gu que comparten función en una función que se llama cuerpos disidentes con esto arrancamos el ciclo el 31 de enero y luego pasamos a la categoría de teatro en donde presentan obras josé alberto gallardo luís al coser darlin lucas y yo y luego nos vamos a la categoría de performance en donde presentan obras nicolás polli ricardo daniel son tres disciplinas en este ciclo de artes vivas de esta emisión que es danza teatro y performance y digamos que en cada programa se presentan diferentes artistas que presentan propuestas muy únicas algunas son estrenos otras ya han sido obras que ya han sucedido por así decirlo anteriormente pero que pues este año pues les queremos dar mayor difusión como que la gente las conozca y convocar a la mayor cantidad de público para que pues conozca estos artistas y estas piezas estrenamos con cuerpos disidentes un programa de cuatro coreógrafas mexicanas se llama cuerpos disidentes porque hablan del cuerpo femenino como a través de la historia es siempre interpretado por la visión masculina y desde la disidencia son cuerpos de mujeres que son coreógrafas que ellas mismas ponen su propia carne y su propia historia narrada con su cuerpo porque son bailarinas desde su propia prespección su propia perspectiva mujeres que hablan del cuerpo de la mujer desde la mujer y desde la disidencia esto es con lo que arrancamos y son cuatro coreógrafas que ahorita están despontando muchísimo en la coreografía mexicana todas fueron nominadas al premio en baguam pues son creadoras que están sonando mucho y que traen una onda muy interesante para ver después nos vamos con meditación una obra que es una coautoría de josé alberto gallardo osvaldo sánchez y mía que habla de los roles de género justo de lo femenino y lo masculino de una relación de pareja que nos vamos hasta la intimidad más profunda de esta pareja para posicionarse uno en el lugar del otro es decir la mujer en el lugar del hombre y el hombre en el lugar de la mujer y entonces a través de ese discurso de transformación de géneros tratar de empatizar con el sexo opuesto es una obra que incluye performance es clasificación RH o sea para mayores de 18 años porque tiene escenas eróticas muy fuertes y después de meditación nos vamos con darlin lucas con broken o el necropoder una pieza que habla de oaxaca de una matanza en oaxaca y de la relación política que hay en ese estado y como todo este asunto de las matanzas y de cómo la gente sobrevive en estos estados y lo hace el artista es un unipersonal solamente ella en escena con un bailarín que la interviene y utiliza tierra utiliza performance también en vivo hace un manifiesto canto danza un espectáculo muy completo luego nos vamos con Vilma que es una obra de mi autoría actuación y dirección que es una obra que nos habla de yucatán o sea de oaxaca nos vamos a yucatán y en yucatán habla una historia de una niña que le prohíben aprender el maya por el clasismo de su abuela que su abuela se llama Vilma igual que el huracán Vilma y es una alegoría entre el huracán con su abuela que digamos devasta la vida y nos vamos a la península a tratar de revalorizar la cultura maya también hay performance también hay body painting hay lip sync como todas muchos elementos del teatro post dramático lo pueden encontrar ahí es un unipersonal también que ya ha girado mucho de hecho recientemente giró en el festival de monólogos o sea que es un unipersonal que ha tenido bastante éxito y bueno pues va a estar ahora en el ciclo y después de Vilma nos vamos ahora sí ya con coming attractions que es la última obra de teatro para pasar a performance que es de Luis Alcocer que él tiene una compañía que se llama Gran Guiñol Psicotrónico básicamente es un viaje visual una serie de pinturas escénicas fragmentadas no hay una historia lineal nos va narrando una historia a través de pura imagen y proyección también hay mucho cuerpo y poca palabra y voces en off entonces hay como una cosa visual muy interesante para ver y en performance cerramos con la obra del bobo de Nicolás Poggi y la obra de Ricardo Daniel que se llama Iba a ser ingeniero pero no me dejaron ambas incluyen una mezcla entre danza contemporánea teatro físico y performance entonces son piezas muy físicas que tienen una poética muy particular pues con eso cerraríamos el ciclo como puedes ver son temáticas muy diversas pero todas tienen como una misma línea en donde el cuerpo es muy importante el arte acción el performance y elementos pues del teatro post dramático básicamente tenemos dos pases dobles para el lunes 31 de enero lleguen al foro la gruta del helénico y conozcan dramaturgias ambulantes un ciclo de artes vivas las dos primeras personas que escriban a prensa punto helénico arroba cultura punto gop punto mx con el asunto dramaturgias ambulantes escriban su nombre completo los ganadores de alguno de los dos pases dobles una vez que hayan recibido el correo de confirmación lleguen a taquilla 35 minutos antes de la función que empieza a las 8 dramaturgias ambulantes cuenta con la participación de creadores apropiados de la experiencia artística en su totalidad desde la idea investigación escritura dirección ejecución el diseño de producción y el enlace con diferentes públicos en distintos foros cada uno de los montajes tiene una marcada sensibilidad estética ética y social una de las representaciones que podrán ver es broken o el necropoder autoría dirección e interpretación de darlin lucas junto al bailarín invitado alejandro huicochea con música en vivo de yunani hernández darlin lucas así la describe es una pieza performática está mucho más enfocada hacia ese lado digamos es una pieza que habla acerca del recorrido que hace una mujer joven hacia lo que hemos llamado la casa de la muerte es una mujer joven que comienza a enunciar un recuerdo que tiene una memoria y empieza un recorrido hacia este espacio de lo muerto del inframundo de algo que no está en este terreno para comenzar a comunicarse con una serie de cosas que van apareciendo y van entretejiendo la obra justo para enunciar la justicia la búsqueda de justicia en este país en el mundo ante la violencia contra las mujeres en sus diversas formas pero en específico sobre los feminicidios justo yo soy de raíces oaxaqueñas yo crecí allá tomo mucho de lo que yo viví en pues en infancia en mi adolescencia del ritual de la muerte todo todo este acompañamiento que se hace con los cuerpos hacia el sepulcro y todo lo que hay alrededor de eso la herencia oaxaqueña que acompaña esta pieza y justo toma el caso del feminicidio en específico inserta un campo de investigación específico en el feminicidio que ocurre en la UNAM el 3 de mayo de Lesbi Berlín Osorio justo yo en ese momento trabajaba en el carro de comedias de la UNAM entonces fue un hecho que estaba muy cercano de mi cuerpo por ese espacio universitario entonces digamos que tomo ese caso para irlo entrelazando con el feminicidio en la mixteca baja desde donde yo soy San Juan Las Huertas se llama mi pueblo de la serie de feminicidios que ocurrieron en no sé recuerdo del 1990 y tantos al 2006 2007 en donde había una serie de feminicidios en la mixteca baja que todos eran enunciados como crímenes pasionales o como que las mujeres se lo habían buscado no en donde también esta visión de revisar lo que estaba sucediendo quedaba en sólo un asombro casi un chismarajo por decirlo así pero no había acción concreta no entonces digamos que fui entretejiendo este feminicidio que me cruza en mi trayecto en la UNAM porque yo también estudié ya formación de profesores de letras extranjeras en un principio de este montaje tenía yo muy muy presente la imagen de la viña tito andrónico de la obra tito andrónico de Ulam Shakespeare entonces esta imagen tal cual como imagen simbólica no esta mujer a la que le quitan la lengua le cortan las manos le quitan toda posibilidad de decir quién fue quien le hizo eso no entonces digamos que todo eso va entretejido en esta pieza performática broken o en el poder broken se presentó en 2007 en el centro cultural de españa en el marco de los 16 días de activismo ahí tuvimos una primera exploración de este proyecto que es completamente distinto a lo que ahora ocurre no digamos en su primera faceta luego tuvo otra presentación en artes vivas y después nos fuimos a espacios mucho más disidentes que supongo que es de ahí de donde un poco y se le empezó a escuchar quizá mucho más que del españa y de todos estos espacios nos comenzamos a presentar en una perrera en la colonia pantitlán que es una casa de cultura que tenía hasta el fondo de la casa cultura un espacio para perros entonces nos interesó muchísimo trabajar con comunidad con la comunidad de pantitlán en ese espacio que además de ser un centro cultural la gente iba y pues se rescataba animales y entonces también había una cosa ahí como de este trabajo también pedagógico con comunidad nutrido con broker entonces yo creo que ahí empezamos a estar con itzel conocemos en común a luis alcocer que luis alcocer ya había visto mi trabajo yo había trabajado con él entonces creo que ahí se fueron haciendo pues estos links para ahora ser parte de dramaturgias ambulantes yo lo comencé en 2017 se une un equipo en 2018 y hasta 2022 ha pasado por un gran proceso entonces pienso en interdisciplina porque si es una pieza en donde los lenguajes verdaderamente se cruzan de tal forma que generan un nuevo un otro lenguaje yo empecé queriendo hacer una pieza teatral un unipersonal un monólogo no empecé queriendo hacer eso con un director incluso con cisto castro santillán que además ha sido guía tremenda para este proyecto entonces digamos que yo empecé queriendo hacer eso y conforme fui trabajando con otros artistas alejandro huicochea yuatzin balbuena leticia albera yunani uscanga ahora en la música digamos que conforme fui abriendo mis posibilidades de comunicación con estas otras disciplinas se tejió otra cosa para tener ahora esto que es una pieza interdisciplinaria que enuncia la violencia de género específicamente situada en la comunidad de la mixteca baja oaxaqueña llegó a un punto en que es todo un espiral porque comenzó con observando un feminicidio muy específico en la ciudad de méxico en ciudad universitaria en un caso que nos tocaba me sigue tocando termina con un descubrimiento propio de una necesidad de para enunciar todo eso yo necesito y necesitaba acompañarme no sólo de mi intuición o de mis intereses artísticos e individuales sino de explorar estos campos llevándolos a otros terrenos como los derechos humanos a partir de esta pieza yo me empecé a interesar muchísimo en estudiar derechos humanos me diplomé en derechos humanos en el transcurso de 2017 a 2022 la suprema corte de justicia entonces digamos que a mí al equipo nos transformó en espiral porque ahora se volvió se ha vuelto una poética de trabajo observar la violencia de género por supuesto poner énfasis en el feminicidio que es un problema de salud pública en este país y que tenemos que seguir insistiendo en ello en observarlo y al mismo tiempo que como colectivo como artistas ahora yo como directora de esta pieza esta responsabilidad de asumir lo que estoy poniendo a los ojos del espectador pero también lo que estoy poniendo a los ojos no sólo del espectador de teatro que en este caso irá a ver la pieza en este espacio maravilloso del helénico sino también expandir ese lenguaje interdisciplinario como te menciono hacia procesos pedagógicos hacia procesos de trabajo con comunidad ciertamente viendo los casos de los feminicidios que ocurren en la ciudad de méxico lo que sucede con los feminicidios es que se vuelven mediáticos afortunadamente eso ayuda a que haya poesión social y se empiecen a mover y a sonar pero lo que pasa en la mixtecca baja de la que yo nuevamente apelo porque pues ahí crecí allá no se habla de eso no hay marchas feministas no hay esta voz feminista que pugna por pensar y por observar estas violencias estructurales y que se decantan en la violencia contra la mujer allá no sucede eso entonces pienso que a mí me dio un giro de espiral más allá de 360 grados porque no es sólo la pieza y la importancia artística y estética la obra sino la importancia de su labor me atrevería a decir social ética política de lo que implica del 31 de enero al 18 de abril a las 8 de la noche en la gruta dramaturgias ambulantes un ciclo de artes vivas enlazadas continúa su itinerancia teniendo ahora como espacio anfitrión al centro cultural helénico cada lunes una propuesta nueva e innovadora soliciten uno de los dos pases dobles para ver dramaturgias ambulantes el lunes 31 de enero se los llevarán las dos primeras personas que escriban a prensa punto helénico arroba cultura punto gov punto mx con el asunto dramaturgias ambulantes escriban su nombre completo y los ganadores ya recibido el correo de confirmación llegan a taquilla 35 minutos antes de la función será una experiencia escénica vivencial performática musical reflexiva y todo lo que el espectador pueda apreciar en este diálogo vivo y vibrante para itzel raso su propuesta tiene también un componente pedagógico empezar a educar a los públicos a este tipo de propuestas de pronto como son propuestas que no tienen tanto acceso también a las convocatorias tanta movilidad pues muchas veces el público mexicano tampoco se acostumbra a recibirlas a procesarlas y creo que darle mayor visibilidad es algo que es fundamental porque además son propuestas que hablan de temas bien contundentes y bien pertinentes en la sociedad y que no tienen miedo de exponerlos tal cual son son obras irreverentes que desde la irreverencia nos muestran pedacito de lo que estamos viviendo como sociedad entonces creo que pues que dramaturgias ambulantes es ese espacio para la reflexión y bueno qué mejor que verlo de corrido que sepas que cada lunes a las 8 tú vas al foro de la gruta y vas a encontrarte una obra de ambulantes y que sin duda será una obra que te va a trastocar de alguna u otra forma cada emisión es aventar un poco la moneda al aire este año nos sentimos pues muy contentos porque ya tenemos apoyo de el sistema de apoyos a la creación tenemos una coinversión entonces pues estamos bastante protegidos es decir normalmente había que convocar taquilla convocar al público hacer estudio de campo para atraer gente al ciclo de manera casi casi a man y ahora pues lo podemos hacer ya con recursos cosa que nos gusta mucho la sensación en general es muy satisfactoria este año por ejemplo con el COVID pues tenemos una justo el área de oportunidad de hacer una versión cinematográfica de todas las piezas eso está increíble porque vamos incluso a lanzar una plataforma digital para poder transmitir streamings que se llamará ambulantes tv creo que el proyecto de este año es muy amplio tenemos lo presencial para vivirla en carne propia esperemos que convoquemos a mucha gente también está la parte virtual creo que cada año se presentan retos pero cada reto te ayuda a tener también una oportunidad un área de crecimiento pues eso es lo que ha implicado tener dramaturgias ambulantes y pues este año estamos como muy emocionados en realidad de ver cómo va a resultar todo esta dinámica va a suceder a partir de mayo me parece pero no sabemos cuánto nos demoren los procesos de postproducción de las piezas porque pues hay que grabarlas todas bueno a partir de mayo comenzaremos ya que tengamos nuestra plataforma lista nuestra plataforma ambulantes tv lanzaremos la plataforma en nuestras redes sociales y también lo compartirán los demás artistas y lanzaremos los streamings como estreno de tal obra tal día ahí podrán comprar sus boletos que tendrán un precio muy barato de 20 30 pesos máximo para ver estas funciones lo haremos como si fueran premier sube a la plataforma lo puedes ver y después la bajamos tal vez al terminar el ciclo las dejemos arriba sin ningún costo para que lo pueda ver mucha más gente pero si queremos ir generando flujo y tráfico a esta nueva plataforma honestamente el equipo del helénico y el equipo de la gruta los técnicos pues son gente muy muy buena en lo que hacen con muchísimos años trayectoria pues ha sido la verdad una experiencia muy grata estamos como muy contentos de estar ahí de que pues hayan entrado como coinversores también pues sin duda sin ellos no sería nada de esto posible entonces pues sí el apoyo también que ha dado antonio zúñiga este ciclo es muy grande él entró primero como autor de una pieza en la primera emisión presentó una obra que sucedía en un camión entonces también quedaba ahí la primera emisión del ciclo y ahora pues entra como coinversor entonces pues sin duda su apoyo a pues todas las partes de gestión es fundamental darlin lucas siente algo especial de estar en el helénico con dramaturgias ambulantes emocionada agradecida incitada a observar también lo que otras otros otros compañeros están haciendo en este festival súper agradecida que suceda en el helénico también que es un espacio que amo no que ha acogido muchos de los proyectos en los que yo he estado entonces pues encantada me siento un pavo real la verdad las propuestas que se exponen creo que están expuestas desde lados en donde las los les artistas que estamos ahí tenemos una cosa en común esta investigación profunda sobre cosas que nos van atravesando dejando heridas esa misma herida va conectando con todo lo luminoso que es expresar esto a través del arte y de un proyecto disidente en donde las directoras los directores escribimos actuamos no este lo producimos yo producí este proyecto cada uno de los compañeros compañeras producen sus proyectos o sea es decir son formas creo de compartir con el afuera diversas formas de producción y esas artísticas que bueno surgen de lados a veces obscuros muy obscuros y va llegan a otros lugares muy luminosos pienso las invito los invito les invito a ver broken o el necropoder que se presentará en el foro la gruta del centro cultural helénico el lunes 28 de febrero a las 8 de la noche y el 7 de marzo a las 8 de la noche también dentro del ciclo de dramaturgias ambulantes ahí estaremos itzel raso tiene muy claro lo que le gusta hacer yo empecé con una idea tenía 24 años cuando se me ocurrió esta idea de es que estaría bien digamos yo tengo mucha experiencia en marketing digital yo me metí a estudiarlo porque no me gustaba que las funciones de teatro sobre todo de mis obras estuvieran vacías tampoco tenía dinero para pagarle a alguien entonces pues yo decía bueno yo voy a estudiar esto cómo se hace y lo empecé a estudiar y me volví muy buena en eso de hecho después en ocasiones he vendido proyectos no estrategias para compañías y he desarrollado una carrera en eso sin ser profesional de eso pero me ha gustado entonces cuando yo lograba convocar gente a los espectáculos y escuchaba que muchos artistas decían es que nadie va a mi función es que está muy difícil vivir del teatro es que los espacios independientes y yo dije voy a hacer un ciclo donde yo les voy a promover sus obras y vamos a hacer unas campañas de redes sociales que van a traer público surgió como una cosa así una idea que se me ocurrió y empecé a convocar artistas a invitarlos al ciclo así yo hice el logo todo muy autogestivo y verlo ahora como ya en lo que es honestamente sí para mí es muy impresionante digo guau cómo puedo pasar es no me lo hubiese imaginado sin embargo pues ya año con año le he talachado también hay mucho trabajo detrás de muchos años que por fin se ve materializado en algo de mayor alcance y pues creo que es el tiempo que te tarda emprender algo algunos les tardan menos quizás tienen más apoyos o más suerte pero pues ambulantes esta fue la trayectoria de ambulantes y creo que pues de aquí seguiremos creciendo sin duda tenemos que ir hacia arriba el teatro pues es una oportunidad para exponer y para transformar es un arte que transforma la sociedad es una herramienta también social para decir manifiestos para exponer situaciones sociales para sublimar situaciones sociales para comunicar a lo largo de la historia se sabe que el arte es la mejor manera de educar al pueblo tan esos que la iglesia lo usaba porque pues es tan potente el arte incluso la iglesia yo voy a usar el teatro para evangelizar es una herramienta política social y cultural de alto nivel eso podría decir que es el teatro pues qué mejor que utilizarlo para comunicar cosas que valgan la pena ser comunicadas la invitación es todos los lunes si quieren ver algo extraordinario que los va a dejar trastornados puede ser que les guste o no les guste pero sin duda les va a generar curiosidad les va a generar muchas sensaciones diversas en el cuerpo en la mente de eso estoy 100% segura y les va a sacar de su área de confort todos los lunes en el foro la gruta a las 8 va a haber un espectáculo de esta naturaleza pues ahí está la invitación de verdad creo que vale muchísimo la pena incluso ver todas las obras del ciclo porque están programadas para que justo vayas viendo una por una y te vayan generando al final pues un recorrido también sé que de pronto es complicado por la pandemia por todo entonces también si no pueden verlas va a haber la parte virtual sigan nuestras redes sociales en drama ambulantes en instagram y dramaturgias ambulantes en facebook y en youtube también estamos como dramaturgias ambulantes ahí estaremos sacando las promociones que tenemos los combos la programación la curaduría todo sobre el ciclo lo estamos compartiendo diariamente en nuestras redes sociales entonces todos los lunes apúntenlo a las 8 en la gruta algo nuevo que quizás no han visto de las artes escénicas lo van a encontrar ahí eso sin duda adquieran sus boletos de este y otros atractivos montajes en el centro cultural helénico avenida revolución 1500 busquen las promociones y descuentos del helénico tiene opciones muy atractivas si es día de tu cumpleaños sentas gratis al mostrar tu credencial del INE los miércoles son dos por uno entran dos por el precio de uno los residentes de san ángel también pueden disfrutar de un 50 por ciento de descuento comprobando con su INE que viven en esa alcaldía el personal de salud y limpieza entran gratis al helénico con sólo mostrar una credencial vigente de alguna institución médica y los socios sinapam estudiantes y maestros todos tienen el 50 por ciento de descuento para ver y emocionarse con las obras que presenta el centro cultural helénico agradecemos las facilidades y el apoyo de gadi miranda y del departamento de difusión y prensa del centro cultural helénico en la realización del programa lucero díaz elena reina sonia riquer y fernando rebel la comunidad teatral en múltiples escenarios sus creadores públicos diversos y el teatro en sintonía contigo el eléctrico el teatro también se escucha serie producida por el centro cultural helénico y radio educación y